La lección 2 está dedicada a la regresión lineal mínimo cuadrática y la comenzaremos con un ejemplo. En el ejemplo nos indica se pregunta a siete estudiantes acerca de la nota obtenida en cierta asignatura A y de las horas de estudio dedicadas a la misma. Las respuestas son 5, 2, 8, 5, 4, 1, 6, 4, 9, 8, 10, 9 y 7, 5. Es decir, recordemos que estamos trabajando con datos bidimensionales y que por tanto estos datos están formados por pares de valores 5, 2, 8, 5 y así sucesivamente. Donde el primer valor, el 5, el 8, el 4, 6, 9, 10 y 7, hace referencia a la variable X. La variable X en este caso es la variable nota obtenida en la asignatura. Y la segunda coordenada del punto 2, 5, 1, 4, 8, 9, 5 hace referencia a los valores que toma la segunda variable, la variable Y, que en este caso hace referencia a las horas de estudio dedicadas a esa asignatura. Como tenemos la información de 7 estudiantes, lo que esa información nos indica es que el primer estudiante, por ejemplo, ha sacado un 5 en la asignatura y ha dedicado dos horas de estudio a la misma. Que el segundo estudiante ha sacado un 8 en la asignatura y ha dedicado 5 horas de estudio a la misma. Y así podríamos ir comentando cada uno de los pares de valores que tenemos aquí. Recordemos que cuando las frecuencias eran unitarias dijimos que no añadiríamos una tercera columna en nuestra tabla de frecuencias. Y que otra forma de representar esos datos era realizar un diagrama de dispersión, es decir, representarlos uno en función de los otros. De manera que en este caso concreto lo que tenemos es en el eje de abscisas, en el eje de las X, la variable nota y en el eje de ordenadas, en el eje de las Y, la variable horas de estudio. A la vista de la forma que tiene la nube de puntos, como lo que queremos es predecir una de las variables en función de la otra, la función que mejor explica esa nube de puntos sería la ecuación de una recta. Nuestro objetivo, por tanto, es obtener la recta que mejor ajusta esa nube de puntos. Es decir, que si tenemos en cuenta que disponemos de una nube de puntos formada por los siete puntos de los que teníamos información, nuestro objetivo es encontrar la recta que pase lo más cerca posible de esos siete puntos. Es más o menos evidente que la recta debería tener pendiente positiva, de manera que si entre las infinitas rectas del plano con pendiente positiva consideramos por ejemplo estas tres, la roja, la azul y la verde, donde la ecuación general es de la forma Y igual a A más B por X, es decir, la variable Y sería la variable dependiente y la variable X la variable independiente, de entre estas tres elegiríamos la verde, pues es la que se encuentra más cerca de la nube de puntos. Si utilizáramos esta recta para hacer predicciones, cometeríamos un error. Ese error podría estar definido como la diferencia entre el valor que toma la variable realmente y el valor que nos proporcionaría la recta. Por ejemplo, si consideramos el primer dato bidimensional, el dato 4,1, para este dato la variable Y toma el valor 1 y el valor que nos proporcionaría la recta verde, que tiene esta ecuación general, ese valor al que llamaremos valor teórico y al que denotaremos por Y asterisco, sería para X igual a 4, A sub 3 más B sub 3 por 4. El error definido podría ser la diferencia entre el valor real, el 1, y el valor que nos ha dado la recta. En este caso, en la gráfica vemos que el error viene dado por esa magnitud. Razonando exactamente igual para los otros valores, para los otros puntos, tendríamos tantos errores como puntos, es decir, tenemos 7 puntos, por tanto, tendríamos 7 errores. Como nuestro objetivo es encontrar la recta que minimice esos errores, una forma de minimizar es minimizarlos en términos medios. Pero si calculásemos la media de esos 7 errores, nos encontraríamos con que, por ejemplo, en este caso, el error 4 y el error 6 son prácticamente iguales en valor absoluto pero con diferente signo. Por tanto, si considerásemos solamente la suma de los errores dividido por el número de datos, nos encontraríamos con que muy posiblemente esos dos errores se compensarían, perderíamos información de esos dos puntos y, además, esta cantidad nos daría más pequeña de lo que debería de darnos como indicativo del error cometido. Vemos, por tanto, que una forma de solucionar esto es minimizar en lugar de la media de los errores, la media de los errores al cuadrado. En definitiva, pretendemos obtener la ecuación de la recta que minimice la media de los errores al cuadrado. Volver a insistir en que para distinguir los valores reales, valores reales, los que nos han dado con los datos, de los que nos va a dar la recta, valores teóricos, la letra que utilizaremos será la misma, la letra I, solo que a los valores teóricos le añadiremos un asterisco para diferenciarlo de los que ya teníamos. Bueno, el problema, por tanto, que se nos presenta es un problema de optimización matemática. Queremos minimizar esta expresión, para lo cual tendríamos que derivar respecto a a e igualar a cero y derivar respecto a b e igualar a cero. Recuérdese que hay un módulo dedicado a derivación donde podemos recordar cómo se hacía esto. Igualando a cero esas derivadas, obtendríamos que la expresión de a es igual a la media de y menos b por la media de x y b coincide con la covarianza entre x e y dividido por la varianza de x, o lo que es igual al coeficiente de correlación por desviación típica de y dividido por desviación típica de x. Si estas dos expresiones las sustituyéramos aquí arriba, en que la recta que estamos buscando es de la forma a más b por x, llegaríamos a que la ecuación buscada adopta o esta forma o equivalentemente esta otra. Y acabamos de obtener la ecuación de la denominada recta de regresión de y sobre x. Esta recta nos va a permitir hacer predicciones de la variable y conociendo valores de la variable x. Siguiendo con el ejemplo con el que habíamos empezado vamos a obtener la recta de regresión de y sobre x que nos va a permitir predecir valores de y conociendo valores de x. Para ello necesitamos conocer las medias de las dos variables, las varianzas de las dos variables, la covarianza entre las dos y el coeficiente de correlación. Parámetros que ya conocíamos y que por tanto tan solo tenemos que sustituir. La media de la variable y es 4,857. La covarianza es 5,2867. La varianza de x es 4 y la media de x es 7. Con lo cual haciendo operaciones llegaríamos a que esto nos daría 1,32 veces x menos 4,383. Si hubiésemos utilizado la otra expresión tendríamos la media de y. La media de y es 4,857. R vale 0,98. La desviación típica de y sería raíz cuadrada de 7,265 y la de x raíz cuadrada de 4 y la media de x es 7 y llegaríamos a la misma expresión que antes. Si en lugar de querer predecir valores de y conociéndonos de x, quisiéramos predecir valores conociéndolos de y, es decir, x pasaría a ser la variable dependiente e y la independiente, razonando de forma análoga a la anterior, lo que tenemos que obtener es la ecuación de una recta de la forma x asterisco igual a primo más b prima por y que haga mínimo la media de los cuadrados de los errores. Se trata de un problema de optimización con lo cual habría que derivar respecto a prima igualar a cero y derivar respecto a b prima igualar a cero y obtendríamos que tanto a prima como b prima responden a esas dos expresiones que sustituyendo aquí nos darían estas dos ecuaciones equivalentes que corresponden a la recta de regresión de x sobre y aplicándolo al problema con el que estamos trabajando desde el comienzo, si quisiéramos obtener la recta de regresión de x sobre y bastaría con sustituir los valores de los parámetros que conocemos en cualquiera de las dos expresiones y llegaríamos a que la recta de regresión de x sobre y tiene esta expresión 0,728 veces y más 3,46 y en este caso nos daría exactamente lo mismo, recordar que hemos partido de dos variables, la variable nota y la variable número de horas de estudio dedicadas a una asignatura que se han obtenido las ecuaciones de las dos rectas de regresión y que si representáramos esas rectas de regresión obtendríamos esta situación de aquí, es decir, son dos rectas de regresión que se cortan en el punto media de x, media de y y que prácticamente coinciden.